Por las noches, mientras toda una ciudad dormía, ellos salían a pintar consignas y abrir los ojos de una ciudad que muchas veces permanecía callada. Lo hacían de manera anónima, como si se tratase de superhéroes tapando su verdadero rostro. En el día de los muros, testigos y protagonistas discutían, hablaban, denunciaban. Así es cómo nació el arte urbano en Bogotá. Para saber más sobre este movimiento conocimos a DJ Lu, uno de los referentes más importantes de este arte. Básicamente me empecé a dar cuenta que la obra tradicional, como está entendida, es una obra que está como alejada del tiempo, alejada de la retroalimentación de la gente, como en pausa y en últimas se convierte en un arte un poco muerto, como que no interactúa. Aparte de eso, es un arte que está metido en galerías, un arte al que accede muy poca gente. Me di cuenta que la obra en la calle era una obra que tenía una mucho mayor recepción, que era una obra que llegaba a la gente sin mediador, que llegaba a la gente sin código, que llegaba a todo tipo de gente, porque digamos en la calle el transeúnte es de todo tipo, entonces no tenía filtros, no tenía un público objetivo. Y en esa medida su poder comunicador era mucho más grande. Yo me di cuenta de que quería que el arte mío tuviera pues algún tipo de responsabilidad en social y en torno a lo que está pasando, que no se quedara simplemente en una cosa estéticamente interesante. Considero que cualquier tipo de cosa que tú pongas en la calle, o sea el accionar mismo del grafiti o del arte urbano, es esencialmente político. Yo empecé desde que quería salir a la calle, tuve muy claro que mi interés no era estético, sino más bien comunicativo. Quería decir algo, quería comunicar, quería indagar en torno a una cantidad de aspectos sociales, económicos, religiosos, culturales, que me parecía que eran dignos de resaltar. Pero sí digamos que me gusta poner piedras en el camino, me gusta tirar voladores al aire para que la gente se cuestione cosas, piense, de una u otra manera piense. ¿Y por qué hago eso? Porque considero que mucha gente vive en un letargo, un poco dormida. Entonces lo que yo considero pertinente a través de mis pictogramas específicamente, de ese proyecto inicial, era a través del símbolo generar relaciones de cosas que normalmente no estuvieran relacionadas, por decir algo, un soldado que está mutilado y en vez de tener una muleta, tiene una escopeta, se apoya en la escopeta, digamos que generando ese tipo de relaciones, choques, hibridaciones, mezclas, quería generar pensamiento. Digamos que yo soy parte de un colectivo llamado Bogotá Street Art, que está conformado por otros tres artistas, huach, lesivo y toxicómano. Cada uno tiene su propuesta aparte, pero también tenemos intereses comunes. Uno de los intereses comunes que tenemos es el de comunicar y comunicar en términos políticos, digamos, hablar sobre lo que está pasando en términos sociales, evidenciar, a veces señalar. Eso, digamos, fue también lo que nos llevó a trabajar juntos. Entonces, más allá de las técnicas que usemos o de la línea que cada uno manejemos, sí estoy seguro que hay un interés en comunicar, en denunciar, en hacer pensar a la gente a partir de nuestro trabajo. En mayo de 2014, muere asesinado un habitante de calle. Su nombre, Caridosa. Su muerte enlutó a toda la ciudad y los muros otra vez fueron quienes se sumaron al dolor colectivo. DJ Lou fue una de las artistas que dio su mensaje. Bueno, en el caso del Calidoso, el Calidoso es un habitante de calle que fue asesinado en Bogotá y a mí me causó una gran indignación. Entonces, a raíz de eso, yo quise hacerle un homenaje, lo mismo que les estaba diciendo, o sea, visibilizar esos personajes, un tipo que era querido, digamos, en su círculo de gente ahí universitario y que merecía, digamos, que lo visibilicen. Entonces, una vez que sucedió ese terrible crimen, lo que yo hice fue buscar una fotografía, porque obviamente no tenía fotos del Calidoso. De hecho, yo no empecé a hacer en un lugar cercano a donde él parchaba. ¿Por qué me interesa el anonimato? Por muchas razones. Primero que todo, porque considero que hoy en día existe una mala interpretación a veces en términos artísticos o en términos del mundillo artístico y es que la gente quiere siempre ver al artista más que a la obra. Y a la gente le interesa mucho saber las desgracias del artista o los éxitos del artista a nivel personal y no realmente analizar su obra o entender el significado de la obra. Yasmichel Basquiat, que es un pintor, también era artista urbano de Haití, pero que vivió en Estados Unidos, él hacía frases en la calle y las tachaba y en los cuadros. Y él argumentaba que las frases o las palabras tachadas incluso tenían mayor interés y mayor fuerza que las que no estaban tachadas. Entonces, creo que el hecho de no aparecer y de ocultar el rostro en últimas está generando interés en el trabajo, en esa medida está enfocando, digamos, el interés de la gente en el trabajo. Y en últimas está alimentando, por qué no, ese morbo del que la gente quiere vivir, que es el de conocer al tipo que hay detrás y no a la obra. Sí, a mí me encanta ver una calle así, una calle viva, una calle diversa, una calle donde se genera diálogo, pero una calle que está mostrando un país, digamos, diverso, en constante lucha, en constante tensión, no un país dormido donde ya todo está resuelto, donde quieren mantener las cosas, digamos, limpias, asépticas, ordenadas. ¡Gracias!